... Los restos de las 5 víctimas mortales del accidente de autobús de Lopera en Jaén han llegado a sus destinos. Dos de los féretros han sido trasladados a la localidad alicantina de Elda y un tercero a Alboraya en Valencia. Los otros dos fallecidos eran de Getafe y Parla en Madrid. 15 personas continúan aún hospitalizadas. Tranquilidad en las carreteras españolas durante el inicio de la operación especial de tráfico. Horas antes, cuatro personas de una misma familia han perdido la vida en un accidente. Dos de los fallecidos eran niños. Ha ocurrido en Sillera, Pontevedra. Buenas noches. Este miércoles es día de operación salida y también de operación retorno. Agosto ha comenzado como un mes dramático en las carreteras españolas. En estos 15 días han fallecido 130 personas, un 27% más que en el mismo periodo del año pasado. Y todo ello a pesar del carnet por puntos. Desde la DGT, los mensajes alertan a los conductores.